¿Cómo están, estimados amigos que siguen corrientes de tarde? Los saludo a Juan Pablo Peralta, corresponsal, aquí en Casa Rosada. Como verán, en un día muy caluroso y soleado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un patio de las palmeras casi desierto, el presidente de la nación ya tenía previsto en su agenda viajar a la provincia del Chaco, donde junto al gobernador local, Jorge Milton Capitanich, pusieron en funcionamiento un colegio secundario que lleva de nombre el recordado cardiocirujano René Favaloro, destacó su figura, también aquella lamentable situación que vivió cuando no recibió ayuda del Estado para sostener su fundación, que todavía sigue trabajando, siempre con complicaciones de todos modos, y tuvo una frase polémica que algunos asociaron con aquello que alguna vez dijo sobre que ahora la gente se queja porque tiene que hacer cola para ir a los restaurantes. Olvidando un poco la lamentable situación económica que vivimos todos los argentinos con inflación casi del 100% interanual, con otro mes de febrero que se viene cercana al 7%, lo que dijo en este caso tenía vinculación y obtiene vinculación con los docentes, hablando de las pariterias que cerraron, quiso compararla con las de Mauricio Macri, donde dijo que los docentes peleaban por un salario más digno, sin embargo ahora su preocupación es no tener que pagar ganancias. Así que obviamente otra vez su grupo de asesores que quizás tampoco colaboran para que estas palabras que dice el Presidente en estos actos sean un poco más cuidadas y no le jueguen en contra, ya que él, aunque no lo reconozca oficialmente, está en una potencial campaña electoral. Veremos si se cumple lo que se viene diciendo aquí en estas galerías, en base al discurso que va a dar el primero de marzo, en horas no más, en el Parlamento Nacional para abrir las sesiones ordinarias y donde va a destacar puntos de su gestión también con un tono proselitista. Veremos si Cristina Fernández de Kirchner asiste, hasta ahora oficialmente sí. Bueno, veremos la situación que se genere ahí porque obviamente desde el ala que ella conduce no hay ganas de que Alberto Fernández continúe con la idea de tener otro mandato presidencial. Los saludo a Juan Pablo Peralta desde aquí, desde Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina.